El tema que nos dice Y ahorita viene la música en Ecuador señores A tu falta de querer Que no me las quisiste estar Y tuve que volver Con aquel sabor Escúchala Vamos a bailar señores Con la manda ya presente Grupo Tormenta Un éxito Con los famosos huesos Huesos, huesos, huesos Mira como dice ¡Gurio! ¡Gurio! ¡Muy desabreso! Escucha A tu falta de querer Dice sí ¡Eterribles y escopetas! ¡A los brimos de que no se le respeta! ¡Para la famosa natis! ¡Hay un deseo! ¡Dónde la banda! ¡Sala, Antonio Virrayes! ¡Guau! El poblano El poblano El poblano Te quiero ver Aún te amo y quiero estar más que otra vela ¡Sala, mamá! ¡Sala, mamá! El poblano El poblano El poblano El poblano El poblano Como a un podieso El poblano Como una raza en la mano Yo decía ¡Hola, mamá! ¡Hácala! No sabes mucho que te amo ¡Mora, mora, 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 mora Studios Lo hacen es que no somos los el tonos Y hoy22 El poblano Y toda la banda Sonidosiosos Tipos TV Toda la banda de México Sonidosios TV Mexican Sonidosios TV Tv, 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 Tv Tv Sí, señor, y el Cota, punto ocho te ve, wow, el poblador, el chapulín, dos, tres, ya, para ¿Cuántas veces sirví tu nombre? ¿Puedo encontrarme? ¿Para que no te soquiena de ti? ¿De ti me enamoré? Para el pleine, para el despegue, para introducir, para el famoso, para el famoso Choco 312 ¿Y eso vamos a seguir? No hay nada quebutas, trabajar, guijos, guijos, guijos Y el Alex nosrorah, un lunes, un lunes, me dejaste de trabajar, con el sol, te lo encourage ¿El famoso abuelo? Escúchala El famoso guichermito Ya estoy durmiendo Ayer el rey Siempre siento Del sonido 5, 2, 5 ¡Jugio! 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 Para no olvidar Para mi hermosa hueperita Mi manita La hermosa hueperita Y ya se va Ya 5, 2, 5 La madruna de pastel Mi hermana la famosa hueperita, gracias Esta cumbia es su falta de querer Hacia el poblano El poblano Y dime por qué Y el famoso polar ya tiene frío Si no, si no ¡Wow! Me puedes complacer con la canción No me engañes nunca ¿Cuál es esa? Por el famoso chango me aprietas Ándale chango ¿Quién es el chango? Ya, 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 ya Y esto es para que lo escuñe El famoso chango Lomachanos Y nos vamos Grupo Torfeta Fiermando ¿Qué? ¿Para Guillermito? Ah, espérese Mexicán Sonideros TV 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 ¿Para Guillermito? ¿Para Guillermito? ¿Para Guillermito? ¿Para Guillermito? ¿Para Guillermito? ¿Para Guillermito? ¿Para Guillermito?